¿Qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Pues vamos a seguir el esquema de la pizarra. Primero vamos a presentarnos, primero me voy a presentar yo, es decir, pues son de ustedes, por el que ustedes se van a acordar los cuantos, y luego se van a presentar ustedes uno a uno. Le estoy aquí a indicar que, junto con los alumnos que constituyen el grupo del grado de comunicación audiovisual, le han ustedes ya unos señores ya como más vacios, mayores, canosos, respecto a las que se han puesto más o menos por aquí, resulta que conjuntamente en este curso damos una asignatura que es conjunta, por eso damos a la vez, entre otras cosas porque si no uno moriría de cansancio, al máster oficial en Economía de la Escuela Austria, que tiene las asignaturas que coinciden con la que les voy a dar a ustedes hasta febrero, y la que daré en el grado de Dirección de Empresas de febrero a mayo. Y esa es la razón de que haya esta mezcolanza de alumnos. ¿Pueden levantar las manos los alumnos del máster? Bien, me gusta. Me gusta ver en unos de los másteres serios distinguidos con otros que tienen su presta, piercing por todos lados, etc. Esto le da un cierto nivel de equilibrio para aquí. Porque no hay muchos pésimos. ¿Alguno más? Bueno, pues vamos a explicar de qué va esto. Qué es lo que hacemos aquí juntos y lo que vamos a hacer en este curso juntos. Y lo primero que vamos a hacer es la presentación. Entonces, me presento primero yo, luego se presentan ustedes. Yo soy Jesús Huerta de Soto, soy un catedrático de Economía Política en esta casa, en esta universidad. De hecho, fui en el catedrático. Hay tres catedráticos de Economía. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Juan Carlos. Hay uno que es de Estructura Económica, que es el profesor Fernando Becker. Es posible que les dará a ustedes alguna asignatura. Y luego hay otro catedrático de la Universidad de Juan Carlos. Y un catedrático de Política Económica, que soy yo. Estamos insertos, los dos primeros, profesor Becker y yo, en el Departamento de Economía Aplicada. El Departamento de Economía Aplicada se ocupa de impartir las asignaturas de Economía en todas las titulaciones de esta facultad. De esta facultad y de las otras de la Universidad de Juan Carlos. Los que están citas, les saben que están dispersas entre Móstoles, Conlabrada, Alcordón y Vicama. Y de hecho, mis profesores, adjuntos y asociados, hoy mismo están dando clase a todos ustedes en Bostones, Alcordón y Fuenlabrada. Verán en el programa, dice, programa de introducción a la economía. En primer lugar, yo, que soy más importante. Luego, Miguel Ángel Alonso O'Neira, profesor titular, la de El Calzada, Cingún Abus, Laquiel Merino y Juan Ramón Rópez. Se reparte la docencia de diferentes grupos, de diferentes titulaciones. El Departamento es un departamento muy amplio. Nosotros somos casi 50 profesores. Que nos ocupamos de la enseñanza de la economía, repito, en todas las titulaciones. La licenciatura es a extinguir, los grados, que empiezan este año con motivo de la adaptación a homonía. Todas las titulaciones conjuntas, derecho, administración de empresas, etc. Y todas las titulaciones, como las de comunicación audiovisual, que tienen también alguna disciplina relacionada con la economía. Y eso es una ventaja muy grande. Porque uno de los conceptos más perniciosos de la especialización ha sido que se ha separado la economía como disciplina independiente del derecho y de las otras asignaturas. Incluso hay una facultad de ciencias económicas y empresariales separada de la facultad de derecho, por ejemplo la computense, la autónoma, etc. Bueno, en la de Juan Carlos seguimos otro enfoque. El Departamento de Economía se ocupa la economía de todas las disciplinas. Con lo cual estamos en contacto. Hay un enfoque, un punto de vista multidisciplinar, del que salimos todos enriquecidos. A mí me encanta dar economía a alumnos del grado de Comunicación Audiovisual que no van a dedicar su vida a la economía pero que van a descubrir que la economía es esencial para su futuro profesional en el ámbito de los medios. De eso vamos a hablar enseguida. Porque la economía no es sino una ciencia que estudia los procesos de transmisión de conocimiento, de comunicación. Dice el profesor, pues sí, lo vamos a descubrir, lo vamos a tratar y lo vamos a analizar juntos. Y ustedes también, en el ámbito de la Comunicación Audiovisual, van a descubrir un mundo nuevo. Es una pena que no continúen conmigo el cuatrimestre que viene pero en todo caso son aportunadísimos que por lo menos mis colegas tenéis personas durante cuatro meses. No lo saben ustedes bien. Les voy a hacer un breve resumen de mi currículum para que sepan cómo he llegado hasta aquí. Mire, yo estudié Ciencias Económicas y Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas y en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. Es decir, ahí en el Paraninfo, la Facultad de Derecho de la Facultad de Más, da el hambre que va a empezar en Madrid. Y en Somos Arbas, que es donde está la Facultad de Ciencias Económicas. Y la verdad es que era un empollón. Por lo menos eso decía todo el mundo. A mí me gusta la estudia. A mí me gusta la estudia. Así que, desde Hallig, autor del que me han hablado de ustedes y exceso en este curso, el primer noveno de Economía, en el año 74, que el afán de aprender es el único placer que no se sacia nunca. Todos los otros, el placer es ese sacia. El placer es de la mesa, el placer es sexual, el placer de, si, comer una carneta haciendo frilisos. Todos se sacian en el momento en que unidad sea. Pero, en cambio, el deseo de aprender, el descubrir cosas nuevas, el inquirir, el buscar, como si uno fuera un detectivo, y encontrar, reproducir en la mente de uno un conocimiento que antes no tenía, nos da una satisfacción plena que no se sacia nunca. Y a mí me gustaba mucho estudiar. De hecho, yo logré sobresaliente en todas las asignaturas de las dos carreras, menos en una, pero pusieron un notable. Es decir, 52 sobresalientes, un notable. Y de eso es 52, sobresalientes, 25 más títulos de amor. Se lo digo no para presumir, sino para que le siga a ustedes la cifra y lo den lo mismo. Como es lógico, al terminar las carreras, me presenté al premio extraordinario fin de carrera, que es una especie de examen que se hace al terminar la carrera. Entonces, era muy curioso, era con libros, era un examen libre. Te podía preguntar un tema al azar de cualquier ámbito. Me acuerdo que en Derecho me cayó el Derecho de la navegación aérea. Eso me olvidaba nunca. Y podías llevar los libros que quisieras. Y eso era un circo. Toda la familia llena de libros, carritos de libros para abajo, para abajo. Un lío. Total, que me presenté al examen del premio extraordinario fin de carrera y me dieron el premio extraordinario en Ciencias Económicas. Quedé el número uno. Con otro profesor, el profesor González Páramo, que es compañero mío y actualmente me presenta a España. Me va a presentar el número uno. También presenté el premio extraordinario en la Facultad de Derecho, pero ahí daban cuatro porque juntaban cinco años. Y quedé el número cinco y el número dero. Como vean ustedes cómo a veces no se consigue en la vida todo lo que uno quiere. Gran frustración. No. Hay que apuntarse a objetivos muy altos. Ir a por ellos. Y luego que sea lo que Dios quiere. Él me lo quitó. Por decirlo de alguna forma, me lo quitó. Era mi elegido. La hija de Hernández G. La pobre se quita. Entonces coge allá por el año 78. Terminada la carrera, yo hice los cursos del doctorado, que eran dos, tanto en Derecho como en Economía, y elaboré mis tesis doctorales. La tesis doctorada en Derecho era sobre aspectos jurídicos de los planes de pensiones. Me la dirigió el profesor Lucas Beltrán y obtuvo la máxima calificación de sobresaliente, minula o dejo, humanidad. Y la tesis en Ciencias Económicas era sobre el debate en torno a la imposibilidad del cálculo económico socialista. Tema del que hablaremos en este curso también bastante. Y obtuvo también la misma calificación. Y es curioso porque en el año 1981 se convoca por primera vez unas becas con el Banco de España, becas que financia el Banco de España para crear estudios superiores de Economía Política en Estados Unidos. Diez becas. Y en las condiciones dicen que se concederán a los alumnos que tengan mejor experiencia que a la vida. Entonces ahí se presentó una tesitura en mi vida porque yo había firmado unas oposiciones para la declaración del Consejo de Estado. Que son las oposiciones en el ámbito político más difíciles que hay. Y de hecho me llegué a preparar 100 temas. Pero me tentaba lo de ir a cruzar el charco e ir a estudiar Economía en Estados Unidos. Y al final, pues, ¿qué hice? Presenté mi currículum al Banco de España y obviamente sacé el número uno porque yo tenía un espíritu mejor que el mío. Y con la década de Banco de España me fui a estudiar a la Universidad de Stanford donde había sido obviamente admitido. Y por eso ustedes hizo un máster en la Universidad de Stanford del año 1980 al año 1989. Fíjense ustedes qué curiosa es la vida y cuántas vueltas da. Al terminar el máster en Estados Unidos nos obligaban a hacer un trabajo, una especie de tesis de doctorado. Y yo elegí el siguiente tema. La crisis de la seguridad social y los planes de pensiones privados y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Esto es así porque, se me ha olvidado decirles, que aparte de la licenciatura en Derecho y de la licenciatura en Económicas, yo estudié también actuario matemático de seguro. Soy especialista en Estadística y Economía Actuarial y Matemáticas. Los actuarios de seguro son los especialistas en los fenómenos biométricos y financieros que permiten el cálculo de las obligaciones de este tipo de operaciones de seguros de vida, obligación, etc. Y entonces era un ámbito que me interesaba desde el punto de vista de mi especialización profesional. Total, que hice la tesis doctoral sobre la crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados y con esto ya me gradué de Estados Unidos y me vine a España. Pero cuando venía a España en el avión, me acuerdo que cogí el ABC, no por ninguna razón, se me ponía el técnico que quedaba, por esto la gente que no había que ir al ABC, y me encuentro que hay una noticia que dice lo siguiente, dice que se convoca el Premio Internacional de Economía a Rey Juan Carlos, dotado con 5 millones de pesetas. Tema, ¿saben ustedes qué tema era? La crisis de la seguridad social y el papel de los planes de pensiones privados en su reforma. Era la época en que España estaba iniciando los primeros pasos para encontrar un sistema alternativo que pudiera hacer frente a la crisis creciente del sistema público de seguridad social. Entonces yo, ni corto ni perezoso, pues entregué el trabajo que ya tenía hecho. Con la fortuna de que decidí una llamada telefónica del noviembre, en la edad de 183, diciendo, diciendo que había obtenido el premio Rey Juan Carlos de Colombia. Es el caso más del premio Rey Juan Carlos de Colombia, más joven de la historia. Porque yo nací en el año, que me nota, todos los 3 de diciembre de 1956, que me nota, se aceptan felicitaciones, emails, jambones, etcétera. Y por lo tanto, tenía 27 años, 26 y 27 años cuando obtuve el premio Rey Juan Carlos de Colombia. Le entregó su majestad, el rey, en un acto en el Instituto de España con la presentación del entonces ministro de Economía, Miguel Ollero Sábalo, y el delegador del barco de España, que era José Ramón Álvarez Rendueles, más un, aparte del discurso de su majestad, un talón de 5 millones de pesetas. Entonces hay muchos de todos, por ejemplo, lo gasté íntegro en comprar un coche muy bueno y además, es que me gustan los coches buenos. Ya lo podrán ustedes ir contrastando eso. Luego, el profesor de ustedes es premio de Economía Rey Juan Carlos. Y llegado a España con mi premio Rey Juan Carlos y con doctorado, me invitaron a entrar en el departamento de Economía, aplicada a 3, Economía Política y Hacienda Pública de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Y me gusta insistir en esto hoy, porque un día como hoy, hace 25 años, empecé yo a dar clase. Exactamente, hace 25 años, se cumple ahora 25 años que llevo dando clase. La verdad es que entre temeroso un departamento que no conocía y como siempre entra uno por casualidades de la vida. Yo era profesor colaborador y resulta que un profesor se puso enfermo y dejó ir a un grupo. Entonces, los grupos tenían 400 alumnos. No se pueden imaginar cómo era la Universidad de Toques. Una obra intensa con la gente tirada por el suelo. Y la directora del departamento resulta que ¿qué hacemos? Pues se da una solución, tenemos aquí un profesor colaborador, pues ¿quiere dar clase? ¡Sí! Y así empecé yo a dar clases en la universidad. Y así hasta hoy. Empecé como catáctico interino, luego se convocaron las plazas a profesor titular, las saqué a la primera, después de 6 o 7 años empecé a opositar a cátedra y aquí es curioso porque tuve una pequeña dificultad. Yo he hecho 3 oposiciones a cátedra, todas las oposiciones a la profesor titular, 4 oposiciones. La verdad es que ahora ya, mirando para atrás, digo, con los años que tengo ya no sería capaz de hacerlo porque mis oposiciones a cátedra es la otra cosa se convienta. Llevan 11, 12 horas. Me acuerdo en las primeras que no las obtuve, otro profesor saltó a la plaza. Lo cual es normal porque en la carrera administrativa del profesor se va uno poniendo como si dijéramos un cola a un escalajón. ¿De dónde este chico? ¿Qué joven es que él lo ha hecho? Ya queda bien posicionado para la segunda y así sucesivamente. Ahí me dijeron las primeras posiciones. La verdad, profesor, no es que usted tiene 3 defectos o 3 problemas que explican que no hayamos dado lo que dijo el presidente del tribunal. El primero es usted demasiado brilla. Dice, segundo, obviamente, no va a sacar usted la cátedra directamente en Madrid. Todos los que hemos estado en el tribunal hemos perdido muchos años por prohibir. ¿Han visto eso de sacar la cátedra directamente en Madrid? Y en tercer lugar, su enfoque de la economía todo humanista y multidisciplinar no encaja plenamente con el que damos nosotros que es más propio de ingenieros sociales especializados en la economía. Esa fue la razón de las cosas. Y yo que soy una persona muy constante pues me volví a presentar eso cuatro años después y luego me volví a presentar y ya saqué mi plaza de catedrático o de lógic directamente en Madrid. Yo le dije oye, catedrático de Madrid no vas a entrar para la vieta de Murcia, etc. Porque el catedrático por lo que no se hace la avanzada de mar directamente por la vida. Bien. Yo soy autor de siete libros que por cierto se los van a leer ustedes. Aquí no hay por apuntes lo comentaba antes con algunos compañeros que se estaba en el libro de la lectura. Hay un viejo alacio dicho español que dice que cada maestrillo tiene su libre. Todo profesor que diga no hay libro son mis apuntes y unas transparencias. No se parece como un genio. Este o esta son unos genios. Con genio, crean. No se lo crean. Todo lo han copiado previamente. Lo que pasa es que no le echan a ustedes de dónde para que no se noten. Yo en esto está clarísimo. Les voy a decir las fuentes porque entre otras cosas no hay que escribir. Y verán que hay una identidad plena entre lo que dice el libro y lo que dice el profesor. Porque no he parido yo el libro. Nunca mejor dicho. Todo para las mujeres que han tenido hijos. Lo he gestado yo el libro. He sudado, he hecho yo el esfuerzo de crear el libro con los libros. También he escrito muchos artículos en revistas científicas. Tienen ustedes en mi página web. Tomen otra página web que es un vueltadesorto.com toda mi obra científica publicada hasta hoy. Que por cierto está siendo traducida y publicada fuera de España. Por ejemplo, el libro de dinero crédito bancario y ciclos económicos lo veremos en este curso al final y de una manera incompleta no de aquí porque será el objeto principal de análisis del segundo curso a partir de febrero en la licenciatura de la dirección de la administración de empresas. Es un libro que tiene cuatro ediciones en español. A ver, ¿quién? Vamos a enseñaros. Lo tienes que ver. Es esta. Que se ha publicado en Estados Unidos acaba de publicarse la segunda edición de la americana y de la inglesa. Que se ha publicado en ruso, lo presenté el año pasado y que lo ha publicado el Banco Central de Polonia en Polonia y además lo ha repartido a los 800 profesores de economía en Polonia. Curioso, porque es un libro cuya conclusión es que hay que eliminar los bancos centrales. Es algo increíble. Y que el Banco Central de Polonia tiene que hacerse nada aquí y haya publicado el libro. Y creo que ir a Polonia el día 28 de octubre a presentar. Acabo de firmar los derechos para la publicación de la traducción china que se ha terminado hace tres meses y que no ha publicado el editorial y se ha bajado. En China, así como en Europa cada edición son 10, 23, en China son eso con un cero. Y está ese poco porque son unos 200 millones. Se ha terminado la traducción francesa y próximamente ya ha sido aceptada por una editorial de prestigio en Francia la publicación del libro. Se ha terminado lo mismo la traducción italiana. La traducción alemana le falta un poco. La traducción normal también se ha terminado. La traducción árabe se ha terminado también. Estamos buscando un editor que en Lula no entrebomba y bomba no publique. Y está avanzada la traducción japonesa. Y esperemos que se añada la traducción coreana. sino que está aquí se juega a probar 5 y 5 traducción a coreana a pruebas y no sucede. Si se juega a probar y a probar y a probar y a probar y buscarse ayudas y a todos los lados. Uno que tiene es coreano está grabando desesperado en la escuela de economía y el profesor que es liberal le dice que es sencillo si no se se juega a coreana a pruebas y si no no sucede eso. En el año 2005 en Bruselas me concedieron el premio de economía a Adán Smith cosa que para mí es mochornosa porque Adán Smith me parece un economista muy intervencionista perigosamente socialista y inconfundido. Muy confuso muchas gracias. Sobre eso hablaremos. Pero bueno como era un premio tampoco era cosa de escupir a la cara que daba el premio y hicimos de pipas corazón y más o menos un discurso de aceptación indicando que el origen de la economía no estaba en Adán Smith sino en el pensamiento de los escoásticos españoles de nuestro signo de otro de la escuela de Santa Marta. Lo cual los ingleses me parecen como extraño porque todo el espacio les suena indisícil. O sea que lo dije que la economía ha planteado el pensamiento liberal está en los escoásticos del signo de un español. Pues sí, señor. Sobre eso estaríamos a hablar de este punto. Y dos años después me confiliaron el premio Franz Kuhl a la excelencia en la enseñanza de la economía. Estuvo un uso de este premio que hicieron en la facultad de economía. El profesor de ustedes tiene como objetivo el siguiente. Bueno, objetivo de un plus. ¿Puedes decirlo antes que hay que plantearse objetivos muy ambiciosos en la vida? Entre otras cosas porque no los logramos y nos quedamos a mitad del camino. Lo que pasa es que si el objetivo es ambiciosísimo la mitad del camino es excelente. Si uno en cambio se autolimita de entrada aparte de dejar sin usar sus capacidades inundadas llega a resultados muy bien pobres. Por tanto, yo lo que les animo es que ustedes ustedes lo llaman por todas y sobre todo si no ejercen joven y viviendo la vida por delante. Somos jóvenes tenemos 50 años. ¿Verdad? Bueno, ¿no? Uno más. ¿Verdad que no se puede llegar a estar de nunca en un sitio? Vale, bien. Entonces, objetivo del profesor. Miren ustedes, qué objetivo más poco ambiciosos. Mi objetivo como profesor de ustedes es el sitio. Yo pretendo llegar a ser el mejor profesor que ustedes hayan tenido nunca. Ese es mi objetivo. Ser el mejor profesor. Y corresponderá a ustedes el sitio oficial si logro total, plenamente, parcialmente ese objetivo cuando termine el curso. Yo he tenido unos 70 profesores en mi vida. Desde que empecé primero en una clase que di fue de Derecho nombrado y no de Derecho en el octubre de la mesura. Unos 70 profesores entre las tres carreras de Estados Unidos y de la doctora. 70 asignaturas, 70 profesores y estando sentado como están ustedes sentados hasta ahora. Observando a mi profesor. Observando lo que me parecía bien y lo que me parecía mal. Lo que creía que era un acierto y lo que creía que era un defecto. Pensando ya para mí mis adentros hombre, esto que hace me gustaría si alguna vez yo obtengo el privilegio de la clase hacerlo de cambio. Yo lo que he pretendido es destilar lo mejor de aquellos que me han enseñado algo, añadirle de mi propia cosecha mi propia personalidad y entregarse y entregarse a ustedes a los que creigan después. De forma enriquecida. También les tengo que decir que mi manera de dar clase es una manera muy fluida por la manera de dar clase en Estados Unidos. No se parecía para la manera de dar clase tradicional en España. Las clases en Estados Unidos y las universidades son todas clases muy dinámicas. El profesor es una especie casi de actor. Es un showman. que tiene que continuamente incentivar a sus alumnos y alumnas para que mantengan la atención mantengan el interés por la asignatura y la pregunta. Mi filosofía de la enseñanza se resume en cuatro conceptos. Filosofía de la enseñanza del profesor Montareso. Miren, enseñar es en primer lugar amor pongan enseñar es amor. Vamos a ponerlo como hay. Amor. Porque otras que los alumnos son amores y no con las mejores. Enseñar es amor. Solo si se ama profundamente uno la asignatura dos la profesión de enseñar y tres a los alumnos y a las alumnas solo si se ama intensamente que la asignatura a la profesión de los alumnos se puede ser igual de dos. Miren, ¿han visto el conflicto de enseñar? Yo cuando vengo a clase vengo pensando que es un privilegio el poderles darles a ustedes clase. ¡Qué suerte he tenido de tener de tener a 50 o 60 personas ya realmente maduras que estén, que vengan a clase, que sigan un programa, que confíen en mí y que estudien bajo mi bien. Ahora, piensen ustedes, vamos a hacer un poquito de imaginación. Imagínense quién será mejor profesor el que viene a clase pensando a sus adentro en lo siguiente. ¡Joder! ¡Qué coñazo! Otra obra con estos bestias que no se ven a enseñarles a mí bastante bien para los cuatro pedras que me pasan. O el que viene como yo pensando ¡Qué gusto! ¡Qué privilegio! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! Vamos, yo pagaría 30.000 euros al año por darles plazo a mi interés. Como resulta que no solo no los tengo que pagar sino que los pagan a mí. ¿Gano cuánto? ¡60.000! ¿Quién cree que vendrá más motivado y será mejor que el segundo? ¿El primero o el segundo? Obviamente el segundo. O la segunda se espera el segundo. Y lo mismo que les estoy diciendo en relación con mi profesión como profesor ustedes aplíquense el cuento a cualquier otra actividad que lleven a cabo en su vida. Como estudiantes el ser estudiante es una profesión también. Y el estudiante que por la mañana le suena el despertador ¡Joder! Vamos a las seis de la mañana con el botrillo ¡Hoy no me puedo levantar! ¡Que te hace las asignaturas! ¡Que hago yo en esta carrera que no tiene esta carrera en el cálvaro pero si esto no me interesa para nada! ¡No! Si ustedes quieren triunfar en esta carrera tienen que amar la carrera pensar que es un privilegio una suerte que puedan estudiar no lo deben por supuesto habrá profesores mejores o peores pero desde luego han tenido la suerte enorme porque no es estudiante ya con eso sin que supongan buscamos alguno para el resto de los compañeros que le dan a ustedes clase tienen que amar enormemente con esta carrera pensar que los años como estudiantes son irrepetibles que pasados estos cinco seis años no volverán a la vida saquen el máximo del jugo en cuanto al proceso de aprendizaje con interés con intensidad viviéndolo no está peleando esto con el libertad se viviente un curso más cuando uno tiene el curso controlado hace el esfuerzo va al día sabe que tiene el control de la carrera y entonces los fines de maravilloso cuando tiene una copia se viviente más porque está totalmente disipado en tonterías y pierde la vida se escapa de las manos todo lo que no puedan hacer ahora no se presentará es un gran día que pasa y luego me da otra vez aprovechen la oportunidad luego amor solo amando profundamente la simulatura puede ser un profesor solo amando profundamente la simulatura puede ser pero enseñar no solo es amor enseñar es también vamos a escribirlo entusiasmo enseñar es entusiasmo entusiasmo ¿qué es el entusiasmo? bueno yo tengo una clase en la última del curso en la que doy los 10 secretos para tener éxito en la vida la clase está por ahí grabado los 10 secretos para tener éxito en la vida entonces el entusiasmo el entusiasmo es como una especie de de pila interior de energía vital interior que tiene uno y que lo mueve a hacer todo lo necesario para lograr es esa fuerza interior que nos moviliza en pos pero que queremos entusiasmo el profesor de ustedes ya lo que la atención es un profesor netamente entusiasta hombre yo a lo mejor me falla algo el entusiasmo porque ya tengo 52 años llevo 25 años dando clase he dado 5.000 alumnos y es ley lógica que me falle el entusiasmo pero procuro que me falle lo menos posible y yo quiero el entusiasmo es como la energía es una pila quiero trasladarles a ustedes el entusiasmo del profesor de manera que cuando salgan de clase salgan todos como si tuvieran una guindilla en el culo ¿sabe usted lo que es una guindilla Ismael? imagínese una guindilla vital todos corriendo con entusiasmo a comerse el mundo ahí fuera eso es el entusiasmo y el secreto del éxito en la vida es hacer todo lo que hagamos con entusiasmo un noviazo llevando con entusiasmo una carrera con entusiasmo una creación artística con entusiasmo ayudando a una persona necesitada o una persona mayor de sus necesidades con entusiasmo hay que llevar la cruz de uno con entusiasmo lo que nos joroba nos duele nos es difícil nos supone un sacrificio con entusiasmo llevar con entusiasmo nos gusta no tiene ningún médico esto es toreado el toro con entusiasmo el toro tiene cuerpos aquí hablaremos bastante de toros la vuelvo la lunastra la tercera la torrema van de primero van de primero de Belmonte no hace falta toda la cosa que estemos teniendo de ellos pero enseñar no solo es amor y entusiasmo enseñar está bien claridad esto es una aportación de Gregorio Marmion claridad es decir solo lo que se conoce perfectamente se puede explicar con claridad aquí el profesor que ustedes vean que no está claro es que no lo entiende bien pero decimos es que no lo entiende ni Dios pues a lo mejor tampoco lo entiende Dios porque te va a incluir lo que tiene dentro de la cabeza el pobre de Dios la claridad que bonito es cuando se ve una concatenación de argumentos lógicos que encajan y de pronto surge la luz es otro signo la luz de la verdad científica que nos permite entender lo que sucede a nuestro alrededor la claridad un buen enseñante tiene que ser todo claro y yo voy a esforzar algo de este curso por ser claro y voy a ser claro en los conceptos y en los argumentos pero no solo voy a ser claro voy a ser también insistente porque en cuarto lugar enseñar es constancia fíjense que este es otro de los aspectos para hacer el éxito en la vida la constancia ya lo verán que tengan ganas y no pueden aguantar que salgan con el disco de las clases y vaya a la última clase todos los señores de comina es tan importante la constancia como es el éxito decía decía yo que si tú mirabas otro hijo otra hija te ponía por nombre constancia y resulta que en el tanto de estilo tuve una hija yo no se lo he dicho a ustedes que estoy felizmente casado y tengo seis hijos niño, niña, niño, niña niño, niña tres años diferente de que cada uno me llevo las fórmulas matemáticas y me metí que interesan solo las la verdad que nació mi hija Constanza me acuerdo que está en el año 95 estaba yo en las segundas oposiciones a la catedral que la tengo que ver Constanza se llama Constanza Fátima Constanza Fátima ¿quién era Fátima? la hermana de... no, ¿quién era? bueno Constanza Fátima enseñar es amor, entusiasmo, organidad y constancia hay que ser muy repetitivo verán ustedes como yo le cito los conceptos una y otra vez desde diferentes puntos de vista desde diferentes ámbulos con ilustraciones distintas de manera que el argumento esencial se les haga a ustedes claro y evidente eso sí amor, entusiasmo, también constancia son los cuatro ejes que garantizan el secreto del éxito en la enseñanza muy bien pues ya me he presentado ya les he dicho quién soy cuál es mi filosofía de trabajo con ustedes ahora pues rápidamente se va a presentar cada uno ¿qué va a hacer? se le va a mirar y mira no a mí porque a mí no me interesa cuidar a todos los compañeros que están defendidos y dice ¿cómo se llama? lo que sí le ruego por favor tomen una nota es que me entreguen todos una ficha rellena con su nombre vídeos, fotografía y dirección por favor desde el primer día lo digo porque yo me esfuerzo en aprenderme los nombres de ustedes y relacionarlos con las caras o los nombres la dirección es clave porque lo que voy a decirles enseguida en esta asignatura se saca o sobresaliente o suspenso no hay dictamen vamos a ver sobresaliente o suspenso y todo el que tiene sobresaliente y creo que sean todos recibe por un motorista una carta la auditoría con un regalo en su casa entonces dirán ¿qué es cómo va a llegar el motorista? con el regalo y la carta la auditoría si la dirección está tan puesta y no me dicen ustedes exactamente cómo llegar allí y no saben en realidad no es por ustedes es por sus pobres padres ¿saben la felicidad de los otros o de los padres? es que la banda hombre mi hijo tiene que ir a un jacote pero no debe para nada tiene una carta diciendo que es un genio que se está no sube saliendo no saben ustedes las cartas que tengo de madres no son vueltas cambia usted la vida de mi hijo o de mi hija no saben no se lo agradezco no quiere usted que haga usted no hombre nada señora tiene la carta puesta embarcada embarcada en el salón por favor por favor por favor por favor por favor si no no llega la monta al motorista el regalo claro y no esto que le digo no es una broma es así como es la verdad es que no es idea original en el segundo de la carrera de derecho yo tuve la asignatura que era derecho cargólico hay que estudiar el código no es que esto lo llamamos cura de novedad hay que estudiar el código un hueso muy bueno yo saqué eso de salir de todo lo claro todas y un día estaba en casa y aparece un motorista con una carta y un regalo que es esto y era del catedrático de hecho carónico con una carta diciendo dándome la enhorabuena o de tener un curso muy bueno que había sido de los alumnos dando la enhorabuena a mis padres y matando que le dio regalo yo vi tal cara de felicidad de mi madre que dije eso lo tengo que hacer yo cuando se llama catedrático el último curso vamos a dedicar nuestro esfuerzo a estudiar el proceso de mercado y que es el proceso de mercado vamos a ver que el mercado es una completísima red de interacciones de intercambio y el proceso que es una estructura dinámica está impulsado por la fuerza de la función empresarial es decir el motor que mueve la vida exocinar es la capacidad a la vez creativa te lo he dicho creativa la capacidad de crear de la nada nuevas ideas sobre fines y medios que tiene el ser humano y coordinadora de la función empresarial el protagonista de todo el curso será el empresario pero entendido no en su sentido estrictamente mercantil sino empresario en su sentido etimológico que procede del latín impreendo prendi preensum veo que todo el mundo está tomando notas pero yo soy fuerte del derecho todo el mundo adquiriendo impreendo prendi preensum que significa descubrir agarrar darse cuenta de crear cosas nuevas el ser humano está dotado de una alta capacidad creativa que es lo que nos lleva a avanzar en todos los ámbitos y en los que nos movemos es lo que distingue al ser humano de cualquier actualidad o entre el mundo de la naturaleza nuestra capacidad creativa y que es lo que creamos básicamente pues muy sencillo no creamos cosas ni instrumentos creamos ideas algo espiritual conocimiento que previamente nos había pasado desapercibido ese conocimiento esa idea básicamente sobre fines y medios en todos los ámbitos de interés para el ser humano se transmite se comunica en oleadas sucesivas a través de unos procesos que vamos a estudiar en términos científicos que constituyen el objeto de investigación de la ciencia como la economía es la ciencia que estudia los procesos de transmisión de información empresarial que constituyen el objeto cuando para los alumnos de comunicación audiovisual la comunicación que ustedes conciben es una comunicación objetiva algo que ha quedado grabado o ha firmado y lo proyecta veremos que la información o el conocimiento que crea el ser humano cuando actúa es distinto es un conocimiento no es un conocimiento objetivo que se pueda grabar o almacenar en un disco duro o escribir es un conocimiento que llamamos subjetivo táctico no articulable no se puede formalizar si llamamos un conocimiento real es el conocimiento más importante para tener éxito en la vida estudiaremos con detalle las características del conocimiento que genera el ser humano cuando actúa y precisamente por ser un conocimiento subjetivo práctico no articulable no formalizable se transmite de una manera muy sui generis no se graba sería muy fácil decirlo para mí lo pongo y todo el mundo entiende lo que yo quiero decir el mundo del cine es más sutil porque pensar se puede hablar de muchas maneras que uno lo intenta de una manera otro de otra pero en el ámbito de la economía es todavía más sutil si cabe de hecho continuamente estamos absorbiendo el conocimiento sin darnos cuenta de ello de pronto un recurso de bien escaso es precio y sube y la gente automáticamente en la acción consumiendo menos que es precisamente lo que tiene que hacer la sociedad para preguntar esas situaciones de esta serie se ha transmitido el conocimiento de ojo hay menos recurso economiza lo mejor sin que las personas participantes se den cuenta de ello aunque terminan actuando como si se hubieran dado cuenta es decir el conocimiento se transmite en oleadas sucesivas a través de unas señales o mensajes muchas veces materializados en derechos que hacen posible que el comportamiento desajustado de los seres humanos se coordine de forma espontánea y sin que nadie lo dirija desde arriba de hecho veremos que cuando se empeñan los gobernantes en mejorar el proceso de intervenirlo el resultado es la desordenación del desajuste en el caso y ese es el mensaje del curso el estudio de que hay procesos espontáneos que hacen posible la vida de las autoridades luego es un curso sobre transmisión y comunicación de conocimiento de reconocimiento empresarial pues a eso vamos a dedicar ese es el objetivo del curso y que decir tiene que es esencial a los alumnos de la licenciatura de la administración de empresa les digo ustedes que están estudiando empresariales pues vienen el protagonista del curso es el empresario ¿entienden ustedes la importancia para ustedes? todo el mundo sí, obvio pero a ustedes que ven ustedes que estudian comunicación audiovisual pues el curso trata sobre los procesos o mecanismos de comunicación de conocimiento creativo de tipo empresarial que generan los seres humanos cuando luego la importancia de la conexión que necesitan estudiando es directa esencial más que eso vital es que con la concepción que les voy a dar de la economía va a cambiar la concepción del fin del mensaje que tienen que mandar van a aprender que lo que la gente entiende y recibe o interpreta es distinto de lo que ustedes pensaban se les va a abrir un universo nuevo en el ámbito de la comunicación gracias a la economía me han dicho ese señor a lo mejor de la mitad el segundo por la derecha atrás pero tenía plenamente razón y otro compañero ha hablado de la creatividad que es el otro eje sobre el peligro el curso de economía alguien ha dicho economía de la escuela austriaca a todos ustedes les todo el suelo de la derecha es que aquí se va a estudiar Austria como va a la teoría de Austria el PEI de Austria etc no es que el enfoque humanista multidisciplinar y dinámico basado en la función empresarial de la ciencia económica que da esta cátedra tradicionalmente por consenso se piensa que tuvo su origen en un libro escrito por un catedrático austriaco Karl Lengert en el año 1871 y por eso se llama escuela austriaca hubieron una serie de discípulos de diferentes generaciones etc sin embargo el profesor de ustedes ha demostrado que Karl Lengert lo que hizo fue retomar una tradición mucho más antigua que puede retrotraerse hasta las contribuciones de los escolásticos de nuestro siglo de hoy de los siglos XVI y XVII en la universidad de Salamanca también en Corigua Convigense etc y por eso yo he propuesto cambiarle el nombre a la escuela y llamarla a la escuela austria porque viene la pasada de nombrar la escuela española 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 de hecho España en el siglo de oro era España era Alemania era Austria Austria era alemán y tal lo que decimos claramente significa Osterreich es parte este del imperio y el imperio ¿cuál era? el imperio español claro que sí solo cuando digo en Austria dicen no, no, no el imperio era austriaco porque ustedes los italianos eran en el extremo occidental bueno todos se poden mirar en la tierra pero era el imperio español solo estaba aislada Francia rodeada de fuerzas españolas por todos siglo de oro español que seremos capaces de reproducirlo en el siglo XXI para ir a las españolas ¿vale? pero solo esto lo haremos luego el objetivo del curso está clave la importancia también y suficiente es con lo que he dicho en este momento ya lo iremos distribuiendo y desarrollando juntos paulatinamente en las próximas clases vamos a ver ¿cómo se prepara la asignatura? que esto es muy importante la asignatura se prepara de la siguiente manera vamos a seguir el esquema de preparación que se da en las universidades americanas se prepara en clase a las lecturas todos los días hay que venir a clase con unas lecturas hechas ¿y cuáles son las lecturas que hay que hacer? pues muy sencillo todo el mundo coge su programa y lo abre por la página número 8 lo abre todo el mundo el programa por la página número 8 pues ahí dice cada día qué lectura hay que hacer y de dónde es si cogen ustedes martes 6 ven que hay estivo por el final introducción tema 1 el hombre en acción y justo antes del jueves 8 entre paréntesis ¿qué dice? Mises vean ustedes ¿qué dice? Mises desde la página 1 a 35 Mises página 1 a 35 solo pues lo que tienen ustedes que hacer es leerse eso la única diferencia es que había que hacerlo para el día 6 de octubre pero cuando yo hice el programa en agosto todavía no me había dicho el rector que empezábamos el día 22 luego por tanto a partir de hoy ya empiezan con las lecturas vamos a hacer las lecturas correspondientes hablando de esta semana y la que viene hasta el jueves 15 ¿de acuerdo? ¿cuáles son los libros de los que hay que hacer las lecturas? que todo el mundo tiene que hacerse con este libro hacerse con el libro es el mismo de comprar el libro ¿y por qué todo el mundo tiene que comprarse el libro? ¿porque el profesor sí tiene una comisión? ¿porque le ha escrito ahí el 10% de hechos de autor? ¡no! todo el mundo tiene que tener el libro con la siguiente razón porque somos universitarios y todo universitario tiene que formarse su biblioteca personal no hay nada más triste más penoso que el alumno universitario que llega al fin de la carrera y no tiene ningún libro los apuntes dispersos los técnicos que tenía un año justo de perras y los de Dios otro lo que yo yo también tenía la carrera en pelotas vergonzoso todo lo que yo traigo mis alumnos todos haciendo su biblioteca pero no solo en relación con mi asignatura con todas nuestras asignaturas y en un sitio privilegiado en casa que veamos cómo va creciendo el acervo de los mismos de texto de las asignaturas y de los mismos recomendados y luego cuando nos vayamos de casa nos pasemos nos independecemos y nos mudemos para guardar nuestra biblioteca un pequeño tesor que en el hábito profesional en el que nos haya tocado vivir en una empresa ante un problema nos acordaremos a eso lo dimos un repaso la satisfacción además pasados los años de ver esto lo subrayé hace 15 años incluso aquí una bota de sudor incluso de sangre y una de tu hija eso da una satisfacción enorme y los libros los quiero desfingados es decir machacados es decir subrayados es decir comentaos y con notas al mar no quiero libros vírgenes que parece que no se han estudiado nunca encantaría que vieran ustedes con zapinita los libros que tienen que tener todos son estos tres el primero tope el nota no hace falta que lo dice el programa socialismo calculo económico y producción empresarial todo el mundo ya dice a la librería corporal y si no mañana el autor un servidor el libro del texto de la asignatura la acción humana tratado de economía Ludwig von Mises ese es el señor viajerito que tiene en la portada la acción humana de Mises un buen tocho 1200 páginas ojalá ojalá es un orgullo llegar a Mises Mises se ha quedado todos los días a la universidad que lo vean en el metro que lo vean en el autobús que hacen una película sobre Mises ¿por qué se titula el tratado de Mises una acción humana? precisamente porque se lo he contratado de economía que se ha escrito con el enfoque que les he dicho centrado en la capacidad empresarial del ser humano en el trabajo y luego con garante complementario en varios bastantes de los temas utilizaremos las lecturas de economía política que las he coordinado ya y yo que estaré en tres domingos sobre todo en este curso utilizaremos el número uno y el número dos todo el mundo se va y se compra el libro todo el mundo ahora bien si hay alguien que se encuentra en una situación desesperada el padre desempleo el padre la madre el tío la adulación hambre física etcétera y no puede comprarse en el libro que venga a sorras y yo le regalo ¿está claro? ¿está claro? luego todo el mundo con el libro y todo el mundo tiene que traer el libro a plaza según lo están diciendo las lecturas porque los seguimos de cerca los comentamos de cerca solamente si hubiera alguna voz que ha discutido vienen ustedes ejemplares en la sala de los clubes ¿cómo se estudia? tome nota les voy a enseñar a estudiar tome nota ¿cómo se estudia? shhh todo el mundo estima ¿cómo se estudia? ¿me puede importarte? mire la universidad solo tiene un set para triunfar una tira al día y dos estudia pero ¿qué significa estudiar? ¿cómo se estudia? para estudiar hay que hacer lo siguiente uno tome nota leerse rápidamente de cabo a rabo el tema encuestre es lo que yo les exijo que ustedes hayan hecho con carácter previo antes de venir a cada clase en el resto de las asignaturas lo primero que tienen que hacer es leerse ¿de qué van a subir? el tema el capítulo del libro los apuntes lo que sea leerlo y lo leen y subrayen lo que a ustedes les parezca más importante pero rápidamente punto número dos una vez que lo han leído quieren que memorizar lo que han leído memorizar anda pero este profesor es un trobladita pero no nos han dicho que en Bolonia no hay que memorizar que todo son trabajos en equipo que todo es buenismo que todo es sale por espontáneamente pues no señores el estudio exige sufrimiento disciplina esfuerzo y sudor es decir que hay que bien los codos memorizar ¿y cómo se memoriza? les voy a explicar memorizar se hace de la siguiente manera se lee uno el tema en cuestión se cierra y en voz alta se reproduce verbalmente lo que uno ha leído ¿saben ustedes lo que pasa la primera vez? que al segundo concepto se van a quedar parados no se acuerdan y no saben seguir entonces ¿qué hacemos? muy sencillo se vuelve a coger el libro los apuntes y luego volvemos a leer y decir anda sería voluntad claro esto lo vuelve a leer hasta el final paso siguiente se vuelve a cerrar el libro y se empieza desde el principio a ver hasta donde llevo ¿y saben ustedes lo que pasará la segunda vez? que se quedarán atascados también esperemos que un poquito más andan ¿qué hay que hacer? se vuelve al libro se vuelve a repasar desde el principio hasta el final lo vuelven a cerrar y empiezan desde el principio hasta y se quedan atascados y así la cuarta la quinta la sexta hasta que sean capaces son símbolos de reproducir las ideas esenciales correctamente concatenadas con el lenguaje y el vocabulario adecuado y esto les va a llevar tiempo sobre todo al principio conforme lo hagan más a menudo cogerán los hábitos de memorización y cada vez les será más fácil y quien habla de memorizar un texto jurídico o una serie concatenada de ideas de economía habla de reproducir una demostración matemática en el ámbito de las matemáticas cuando hay problemas aparte de esto hay que clasificar los problemas por tipos y tenerlos bien identificados el secreto es que no se puede llegar al examen a improvisar en el examen inmediatamente hay que detectar este problema es de este tipo o me han preguntado tal pregunta y las ideas son estas y esto como se hace todos los días y además al día aquí no se puede decir bueno y vengo a escuchar el rollo del profesor ley del mismo esfuerzo y en febrero ya veremos a timorreros de conocimientos de mala manera cogidos por alfileres y café fracaso todos los días y todos los días somos profesionales del estudio que dedican 4 o 5 horas al estudio y que nadie se ha muerto por estudiar 4 horas de día nos queda por la tarde se levantan a la mañana a las 8 y si desayuno pido el tiempo que pinto los ojos bla bla de 9 a 2 y el fin de semana fiebre de sábado con la noche pero nada más el fin de sábado ¿está claro? pues bien si ustedes hacen esto triunfan en esta asignatura tiene el sobresaliente del regalo y el vecino el mensajero el motorista con el regalo y la carta pero es que además triunfan en el resto de las asignaturas porque como no lo hace nadie son ustedes los número uno y sobresaliente el artículo 9 es lo que hice yo yo no lo he gasto de nadie yo simplemente hice lo que les he dicho ustedes sacan nada más lo que yo digo y triunfarán en la duda si no lo hacen fracasarán ¿está muy claro lo que les hace para triunfar? ¿qué le hace al presidente? ¿hacer lo que dice el profesor? ¿dónde? ¿hacer lo que dice el profesor? ¿cómo se llama? no, es un puerta de puerta de soto mis alumnos alemanes se escandalizan de hecho si yo esto lo dije al alemán ya no ha procesado me echar a la universidad pero yo quiero un ejército de nazis disciplinados ¿está claro? ¿eh? en el buen sentido de la palabra que hagan ustedes lo que he dicho y nada más no hay que pensarlo vamos a ver ¿cuál es el secreto si alguien no tiene ganas no la peteje está aburrido carece de entusiasmo y no tiene motivación? vamos a ponernos en ese caso para estudiar porque a algunos de ustedes habrá pasado a mí también va a pasar en el pasado en algunas ocasiones pues le voy a decir lo que hay que hacer en esas circunstancias ¿de acuerdo? lo doy por supuesto no estoy motivado quería ser médico y aparecerlo aquí me importa tres carajos la comunicación audiovisual odio el sistema soy un antisistema lo que dice el profesor que va a su padre David lo que me gusta es batear y vive de las pagoas del estado y dice lo que Dios quiera si estamos en asistencia ¿qué hay que hacer? pues muy sencillo fin ¿qué ha visto salvando al soldado rayado? ¿cuál? ¿director de la película? ¿quiero director? fin ¿el principal actor? doctor bien le voy a contar un hecho periódico el día de él el desembarco los mandos tenían que acelerar a los soldados y los mandos le dijeron a los soldados lo siguiente queridos hijos sabemos que estáis aterrorizados estáis muertos de miedo vamos que se os dé la mierda de los pantalones y yo también y sin embargo hoy tenemos que salir a conquistar la playa digamos y tenemos que ser pedidos ¿qué podemos hacer si estamos cagados de miedo y tenemos que ser héroes? solo hay que hacer una cosa no lo vamos a pensar dos veces reconocemos que estamos muertos de miedo y que no somos héroes pero vamos a hacer lo siguiente vamos con la nota a actuar como si fuéramos héroes a actuar que nos gusta el cine que estamos en comunicación audiovisual ¿sabe usted lo que es actuar en un papel? pues vamos a actuar como si fuéramos héroes por tanto que cada uno mentalice en su mente piense que es lo que haría un héroe en el momento en que se baje el pantalón de la balcada y sin más pensarlo actúe como si fuera un héroe y se ve y se ve eso y se fue en que la ropa miles y miles de soldados armonizados salieron a la playa actuando como si fueran héroes y fueron héroes y se adoraron en Europa luego por tanto cuando me levanto por la mañana todo me parezca o el mundo no tenga fuerzas que falle el entusiasmo no pueda con el universo que me lo tenga ¿qué es lo que tengo que hacer? pensar ¿qué es lo que haría una persona motivada? yo que sé dar un salto de la capa abrir la ventana y decir me como el mundo pues en ese momento se va a pensarlo hacerlo dar un salto abrir la ventana me como el mundo y empezar a actuar como si estuvierais motivados y estaríais motivados delante del libro aburridos y sin ganas con la actividad inmediatamente que se quedara un rojo lo que dijo el profesor ¿qué es lo que haría? ve a actuar como si fuera un estudiante entusiasta inmediatamente y empieza a representar tu papel no le des más vueltas no te comas el coco no pienses en nada actúa un acto a la media hora ya eres el estudiante número uno porque la vida es el lado como el mundo todos actuamos el primero yo ¿está claro? oiga pues entonces si no se acaso les haría que eso no te decir yo pues hay que hacerse la la química la química no te cerrada un minuto que eso es muy bonito no te haría no te hallo